Renovemos juntos la consagración de Colombia al corazón de Jesús. Solemnidad del sagrado corazón de Jesús, preside Monseñor Oscar Urbina Ortega. Viernes 11 de junio a las 11 de la mañana desde la Catedral Primada de Bogotá. Ahora más que nunca, por la vida, por la paz y por la reconciliación.